A veces pienso en cuando estábamos juntos Cuando decías ser feliz hasta morir Pensé que realmente eras para mí Más me sentía solo estando así Y me enamoré en su dolor que aún recuerdo Puedes ser adicto a un cierto tipo de tristeza Y resignarme hasta el final, siempre el final Nos dimos cuenta que no podría ser Ni la amistad podemos mantener Aunque hábito estar feliz de terminarlo Aunque me debía terminar así Haciendo como si no hubiéramos tenido nada Y no necesito a tu amor Ni tratarte con el tramo y eso me dolió Anda como podías caer Te apretó un mero y mandarte a mí Pero tantas cosas no debería sufrir así Y eres solo alguien que un día conocí Y eres solo alguien que un día conocí Y eres solo alguien que un día conocí A veces pienso en las veces que me destrozaste Y me hacías creer que el problema lo causaba yo Y no quiero vivir así Esperando que vas a decir Dijiste que todo acabó Puedo atrapar a alguien que solo me conoció A mí tenía que terminar así Haciendo como si no hubiéramos tenido nada Y no necesito a tu amor Ni tratarte con el tramo y eso me dolió Anda como podías caer Te apretó un mero y mandarte a mí Por tantas cosas no debería sufrir así Y eres solo alguien que un día conocí Y eres solo alguien que un día conocí Y eres solo alguien que un día conocí Suerte Suerte sonidera Eso Te apretó un informação de Dios Y eres solo alguien que un día conocí Y eres solo alguien que otro Afortunado Y eres solo alguien que un día conocí Que te apretó un espacio Y eres bueno